Jugaba con carritos de madera Al 6 de enero se desesperaba, pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre, cosiendo ropa, no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas, porque su madre se las cosía La marca de su pantalón parchado, con maquinita se la ponía La costurera había sufrido, pero adelante sacó a su hijo A los 10 años ya se imaginaba, lo que entre llantos había parido Una doble rodada 87, ya le montaba, siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su padre, para que empezara a hacer billetes Por su carácter, ya no era un niño, a defenderse, ya tenía estilo Y para chambear o también jalarse, de la bagalla, va con los gringos Le pinto bien el cuadro y buena oferta, porque en sus tratos nunca hay sorpresas Se hizo proveedor en cantidades, de lo que mueve, ahí saquen cuentas Hicieron trampa, pa' que cayera, pero el venado llevaba escuela La cáscara del mango mexicano, con los cabachos y se la pela Una bolsita y don Julio 70, con un tabaco, el humo avienta Con musiquita vieja se amanece, pisquear en bola y dar la vuelta Dos, tres palabras lo solucionan, se ponen quietos o quieren broncas Se la pone fácil pa' que se arregle, pero al ratero nunca perdona Ay, me disculpan lo maleducado, pero al chaval lo ha presentado Yo solo sé que se pone sombrero, cuando visita el mes de mayo Que ni a su padre, que lo respeta, que ni a su madre, que lo aconseja Pero de aquí pa' arrear su cuenta corre, que ya no sufra la costurera Gracias por ver el video Gracias por ver el video